Bueno, ahora estamos viendo el bucle while, que lo que hace es lo mismo que el for, solo que la condición se declaraba la variable fuera, aquí se pone la condición después de while y el incremento se hace al final de toda la serie de acciones que se tienen que repetir en el bucle. ¿Por qué se usa while si con el for ya tenemos esto? Porque hay condiciones que no son tan fáciles de definir y que veremos en los ejercicios. El caso es que esto cuenta de 0 a 10 porque la variable y empieza valiendo 0 y mientras sí sea menor que 10, es decir, se comprueba la variable antes, con lo cual podría no entrar si imaginemos que iba a leer inicialmente 13, no entraría aquí. Se imprime en el documento la variable y, 0, 1, 2 hasta 10 y se va sumando 1. Aquí lo hace igual pero restando 1, es decir, cuenta de 10 hasta 0, la condición, el inicio, la condición y la resta y luego contar los pares. Para contar los pares, mientras sí sea menor o igual que 10 se imprime en la pantalla el número y se le va sumando de 2 en 2. Hace lo mismo que en la anterior, solo que comprueba la condición una vez antes de entrar y si la condición no se cumple puede que no se ejecute nunca. ¿Mmm? 2 2 2 2 3